Todo esto es parte de un plan, esto es pa' darte un flow animal, esto es pa' la comercia de fam Dale mami baila y según le gusta baila y yo no voy a quien baila Sabes bien como se baila, mueve lo que está en atrás, baila Sabes bien como se baila, entonces está en el trabajo, baila Está bien rica, bien rica mami baila Está bien rica, bien rica mami baila Está bien rica, bien gusta mami baila Está bien baila